Hoy os voy a hablar de TROPS. Es un patrocinio que llevo bastantes años con él y os lo presento. Es una empresa de la Axarquía. Ellos se dedican a la exportación y venta del aguacate y el mango. A mí me encanta porque el mango y el aguacate son muy importantes en la dieta del deportista. Entonces, lo como asiduamente y eso me permite tener una serie de nutrientes y ácidos grasos omega-3 que me permiten recuperar mejor y tener todo lo necesario para el entrenamiento diario, para recuperar más de un día tras otro y para llegar a las mismas condiciones a las carreras. Así que muy contento con TROPS y con los aguacates que me llegan mes a mes. TROPS 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 TROPS